Bueno, vamos a hablar con Carlos Márquez. Algunos robos, algunos delitos ocurridos durante el fin de semana. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Estela. ¿Cómo te va? Sí, sí, estuvimos hechos, como es, para tomar conocimiento en lo que es la ciudad, en lo que es René Favaloro al 400 bis, bueno, que ingresaron a una casa previo a barretear una de las ventanas delanteras donde robaron computadora y varios elementos, ¿no? Bueno, vuelven estos delitos que creo son algunos de los que más la gente teme, ¿no? Porque uno no puede alejarse de la casa temiendo justamente por sus pertenencias y por lo que encuentran al volver. Sí, esto es lo que tenemos, y referente también a los hechos anteriores que han pasado la semana pasada, donde se agarró uno de los autores de los hechos que se llama dentro de la jerga policial Scrucce, que vendría a ser la modalidad de robo nada más, pero, bueno, el fiscal dispuso que se lo deje en libertad. También esa persona, volviendo a otro tema, de calle 25 de Mayo al 100 bis, por ejemplo, también la misma persona que había robado en lo que es Casa Puebla fue agarrada por una persona en ese domicilio de 25 de Mayo al 100 bis, que lo vio que estaba barretando una de las puertas de la parte trasera de la casa, esto fue más o menos a las 15 horas, donde concurrió el comando radioeléctrico, entrevistan hasta al morador, le da la descripción y en Calves y Humberto Primo logran avistar a esta persona y se le da la fuga por los techos, tal y así que un personal policial tuvo un esguince de tobillo tras la persecución, lo agarraron y resultó ser el mismo sujeto que había robado en Casa Puebla y le secuestran una barreta de aproximadamente casi 2 metros, 1 metro y medio y una bicicleta que había dejado en el lugar, es llevado a la seccional, se le hacen todas las diligencias procesales, pero también le hicieron la consulta con la fiscalía y le dieron la libertad otra vez nuevamente. Pero no se entiende, ¿no?, otra vez la justicia que aparentemente por lo que uno escucha y ve está más en contra de la ciudadanía que de los delincuentes. Sí, en realidad ellos trabajan con el tema de los derechos y garantías procesales, sobre los individuos, no olvidamos que de estos hay garantías en el tema democrático que la tienen que respetar también ellos, la seccional está trabajando muy bien, el comando está trabajando muy bien porque lo han aprendido anteriormente y ahora de nuevo, pero bueno, tenemos ese, no sé si llamarle problema, pero son derechos y garantías que tienen también, por decirlo así, los delincuentes, ¿no? Claro, son derechos de los delincuentes, justamente como decías, que dejan de lado, que avasallan al derecho de los ciudadanos comunes. Sí, crean un malestar, ¿no?, un malestar porque eso es bueno, o sea, se crea un malestar creando un corte de circuito en nuestra policía, a la cual defiendo yo porque está trabajando bien, como te dije, porque dice, ah, la policía lo larga, no es que la policía lo larga, esto se hace la consulta con el fiscal y el fiscal dispone, creo que esto está a partir del 2015, más o menos con el nuevo régimen del MPA, trabajando y bueno, eso es el resultado que tenemos, ¿no? Bueno, también refiriéndome para seguir a continuación con otro hecho, tuvimos calle Belgrano al 100, también donde un vecino fue agredido y amenazado por otro vecino también del departamento, continuo, y cuando llega la policía, bueno, estaba una persona que estaba sacada del domicilio de al lado de la víctima, cuando miran, estaban todas las puertas rotas, había un propietario que estaba con un amigo el cual estaba sacado y le permite el acceso a la vivienda y le comenta que estaba sacado por el tema de efecto de alcohol y alguna sustancia no prohibida. ¿No lo podía controlar? No lo podía controlar a este muchacho amigo, que tampoco es de esta ciudad, este muchacho, sino que es de la localidad de Rosario, de zona sur. Y una vez que ingresa la policía, lo que encuentran son plantas de marihuana, más de 100.000 pesos en efectivo, una balanza de precisión que había en el lugar, lo cual proceden al arresto de las dos personas, trasladan todo el secuestro a seccional y bueno, al propietario que estaba en el lugar, al vecino este, se le hace una causa por la ley de drogas y el otro vecino, por las amenazas, el otro muchacho que estaba con este vecino, la amenaza no, valga la redundancia, al vecino que fue agredido. ¿Alguien queda detenido? No, los dos fueron dejados en libertad, uno se lo imputó por la ley de drogas y el restante, al no presentar instancia penal contra ese vecino por las amenazas, lo largan en libertad sin formación de causa. ¿Alguna otra cosa? No, por el momento lo que tengo de hecho es eso, bueno, lo negativo fue el hecho este de calle Pavaloro, ¿no?, que se está trabajando y se va a hacer un relevamiento de cámaras también, tanto en municipal, porque tenemos una en la Plaza Alfonsín y la otra en Rivadavia, a ver si se puede ver algo. Llama la atención, ¿no?, porque fue a media tarde, nadie vio nada, no hubo una denuncia, digamos, avisando. No, no, en este caso no tenemos por ahora momento testigo, ¿no?, y si lo hubiere la policía no nos dice a nosotros, porque es una etapa investigativa que interviene la policía de investigación, en lo cual va a hacer un rastreo y va a ver las cámaras que están ahí en la cuadra o enfrente a ver si lograron tomar algo. También estamos viendo, o la policía estará viendo la modalidad que hay con el tema de los hechos que vinieron sucediendo, ¿no? Como te dije, tuvimos el de Caso Puebla, que fue el mismo que estuvo en calle 25 de Mayo, la misma forma de trabajo, así que bueno, seguimos... Hay alguien que está molestando, sin duda. Y seguimos trabajando, si en dos hechos ya tuvimos una misma persona, y hacia atrás tuvimos los mismos hechos, más o menos en una misma zona. Claro, de la misma manera. Dos más dos son cuatro entre nosotros, por decirlo, ¿no? Y bueno, eso ya se verá si el comando logra la detención nuevamente de su sujeto, esperemos que ya lo dejen con una... que determine la preventiva, ¿no? Claro, detenido. Sí, sí, que quede la preventiva detenida hasta que lo cite nuevamente y a ver si directamente lo dejan en libertad o no.